La canción es la de Lloro por ti, la que compusimos el Zodek y el Zok el rapero, ahora sí, pura pista, a ver cómo sale, va, dice Lloro por ti, yo por ti, yo por ti, es que lloro por ti, yo por ti, yo por ti Es que lloro por ti, yo por ti, yo por ti, es que te amo y no sé cómo explicarlo, es que mi corazón dice que aún te amo Es que no sé, yo sé que hice mal, perdóname mujer no volver a pasar, dime si me quieres que por ti la estoy muriendo Dime si me amas, que por ti me a mí me falta, dime lo que sientes, dime lo de frente, es que te invito de sacarte de mi mente Es que no tienes una idea de lo mucho que te amo y por ti te extraño amor Se me rompe el corazón, a lo que se me rompe mi amor Es que no tienes una idea de lo mucho que te amo y por ti te extraño amor Se me rompe el corazón, a lo que se me rompe mi amor Lloro por ti, yo por ti, yo por ti, es que lloro por ti, yo por ti No, no podría sacarte yo de mi vida, aunque todo esto parezca una mentira Por eso mucho que te envía contigo, porque nunca se me vaya el gran amor de mi vida Ah, 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 ah Porque nunca se me vaya el gran amor de mi vida Es que te quiero en pena, contigo yo quiero estar y no pienso fallarte nunca en mi vida Por eso es verdad, es verdad, es verdad, que tú eres el gran amor de mi vida Es que en esta vida sabes que hay que hay errores Por eso en esta rola te digo que me perdones Dime que no tienes que ser para que me perdones Esta vida nunca yo te llenaría de todo Lloro por ti, yo por ti, yo por ti Es que lloro por ti, yo por ti, yo por ti Es que lloro por ti, yo por ti Es que lloro por ti, yo por ti Es que lloro por ti, yo por ti La grabamos, ¿ya he dicho o qué? Es que lloro por ti, yo por ti El Doberten va a cantar